No se olviden de escuchar a Dimash Pero lo dejo pasar Bueno, nada Antes de empezar a escuchar a Dimash Quiero agradecerles a cada uno de ustedes Por su buena vibra, por la buena energía Por todos los mensajes que me envían Tanto por Instagram como por acá Mira que la mayoría de De los links me lo han dejado por Instagram Y estoy muy, muy, muy agradecida De verdad, gracias por todo el apoyo Y el cariño que me dan Nada, los quiero Vamos directo a escuchar al príncipe Dimash Está siendo horrible, frío Frío, frío, horrible Horrible, frío, frío, horrible No se olviden de escuchar al príncipe 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 Pero es que el carajo es Otro nivel He sacado como de De un cuento ¿Sabes? Un cuento de hadas así Un anime así No sé Parece un muñequito Ay, qué lindo Enamorada Enamorada No se olviden de escuchar al príncipe No se olviden de escuchar al príncipe No se olviden de escuchar al príncipe Me Es Es hip Okay No se olviden de escuchar al príncipe Me encanta la cara que me ponen así como de malo o de suspenso, así saben. Disculpen que interrumpo porque de verdad que es interrumpir. Me encanta la cara que me ponen así como 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 yo estoy emocionada pero no vi la parte en español o no sé si era subtítulo o no sé estoy emocionada Dios mío Dimash, Dimash, Dimash. Es alucinante. Es simplemente otro level. Estoy como todas allí. No, no, yo necesito volver a oír esto. No sé por qué dice, yo me imagino que debe ser porque está subtitulado en español, pero no escuché ninguna parte en español, o sea, no sé si estoy mal o me lo dejaron mal, porque me dieron el canta estos cuatro idiomas. no sé, yo me hubiera dicho, no sé si estoy mal o no me lo dejaron mal, porque está en español, pero no sé si estoy mal o no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.